Tu comida baja a 4 centímetros por segundo. Descubre el sorprendente viaje por el esófago. El esófago es un tubo muscular de unos 25 centímetros que conecta tu boca con el estómago. Cuando tragas comida, no cae por gravedad. ¡Se empuja sola! Gracias a un movimiento automático llamado peristalsis, el esófago impulsa el alimento hacia abajo a unos 4 centímetros por segundo. ¿Lo más asombroso? Puedes tragar incluso estando de cabeza. En la parte inferior hay una puerta llamada esfínter esofágico inferior que se abre para dejar pasar la comida al estómago y se cierra para que los ácidos no suban, como en el reflujo. Es un canal silencioso, pero absolutamente vital para tu digestión. Sin él, ni el mejor plato tendría sentido. Te brindo tres consejos para mantener tu esófago saludable. Evita comidas muy grasosas y el exceso de cafeína o alcohol que relajan el esfínter y causan reflujo. Come despacio y mastica bien los alimentos para facilitar su paso y evitar lesiones. Duerme con la cabeza ligeramente elevada si sufres de acidez frecuente. Un esófago sano mejora tu digestión. Y tu calidad de vida. ¿Alguna vez has sentido ardor en el pecho después de comer? Dale like si alguna vez te pasó, comenta qué alimentos te caen peor y suscríbete para descubrir cómo funciona todo tu cuerpo. Por último, antes de culminar el video, te dejo cuatro cosas que quizás no sabías de tu esófago. El esófago no tiene enzimas digestivas. Solo transporta. Las ondas peristálticas también pueden mover líquidos. Tragar sin pensar es posible gracias a un reflejo automático. Enfermedades como el esófago de Barrett o el reflujo crónico pueden dañar su revestimiento. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.